Lápiz Consciente, musicólogo. Esto se llama Pregunto por Ti, en honor a las personas que han perdido un ser querido. Yo quiero la canción de la gente, bro, ya hace tiempo. Hello, buenas. Sí, que lo que es, chico, plástico, de Inviséa, tío. ¿Qué te parece esa canción? Hermano, lo último, oye, me hizo un señor a mimo, Lápiz Consciente, álbum del año, artista del año y colaboración del año en los Grammy. Gracias, hermano. Hello, un saludo a mi gente de Inviséa, tengo gente dura allá, mi hermanito Beto que me ha apoyado siempre, la gente de Inviséa son bacanísimos. Tu opinión sobre la canción de Lápiz y musicólogo, 687-359, hello, buenas. Hello, Lápiz. Hey, Lápiz Consciente. ¿Qué es lo que es, hermano? Manito, mira, es un lapicita fiel, primera vez que puedo contactarme con una emisora a nivel de todo, tú sabes, yo te apoyo siempre en Instagram, en todos los lados. Gracias. Gracias, hermanito, gracias. Tú eres un verdadero tigre, eres un verdadero mundro, hermano. Te dedico lo mejor en tu álbum, tú eres el mejor para mí, hermanito. Gracias, mi hermanito, gracias. Cuidado. Bendiciones, Pati Manito, gracias por esa palabra de corazón, loco. 35.90, se sienten palabras del corazón para Lápiz y el lanzamiento oficial de su álbum, Latidos, que está disponible en todas las tiendas virtuales. Hello, Lápiz Consciente. What's going on? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Tranquilo, tranquilo, a ver el seguimiento, tú sabes, lapicita full. Gracias, hermano. Nos salimos de por ahí, dejamos la vuelta como siempre. Gracias, manito, sí, no, claro. Comprate eso. Estamos activos. Sí, no, ese de los míos, siempre vayamos y van. Gracias, Nefri, fiel. Lapicista, mortalista, brevista, 8096873590 al día. Comprate eso. Hello, buenas. Sé como mis primos, para que estés claro. Hello. ¿Abelino? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Que habla un amigo tuyo de la web, no voy a decir mi nombre. Ay. No, no, no. Aguilera. Aguilera. Mero, amigo, amigo, fiel. ¿Abelino? Dime, a ver, Aguilera. Yo no lo voy a decir, mira, nunca me voy a llamar a una emisora, estoy escuchándote ahorita de que todo lo estaba hablando ahí. Solamente decirte a ti y a tu público, dentro del cual me incluyo, que hagamos un análisis de los últimos tres trabajos de Abelino, los tres últimos árboles, y vamos a comparar la calidad, yo creo, sin temor a equivocarme, que la calidad de latidos va a superar la de letra, que es insuperable, va a superar la de romántico, que es insuperable, tocó 20 mil corazones en un minuto, y latidos, yo creo que serán incalculables los éxitos. Gracias, mi hermano. Si te quiero, te quieres, sabes que eso es lo mejor para ti. Tenemos el libro pendiente, oíste. Tú sabes que yo escucho rara, que yo no hablo disparate, tú lo sabes. No, yo estoy claro, mi hermano, que usted es un erudito, usted es una de las personas que yo más le... Bueno, mira, esto es subliminal también, porque el día que fui con Brea Fran, a la Pastoral Juvenil, tuvimos una charla contigo, fuera de la Pastoral. Oh, claro, mira qué coincidencia. Ese es el chapaco que yo te dije, ese es el profesional de la UAS, tú sabes, que pertenece a la Federación de Estudiantes de la UAS, Aguilera, que es escritor, y de verdad yo me siento muy contento con tu análisis y tu opinión, Aguilera, que yo sé que viene de una mente maestra. Son gente que no están llamando, que voy a llamar a una emisora, son personas que de su tiempo escuchan a uno por... Tú sabes, hello, buena. Porque ahí está en Corea. No hay nada en el mundo, porque cada cual busca sus iguales. Hello. Hello, quebrea. Hey, brother, un honor. Bombilla Time. Bombilla Time. Mío personal, no bulto. Lo que... Lo caemos en la casa, dime Bombilla. Bájense tú. Chilindrina, loco. Bombilla, cómprate eso. Eso lo voy a comprar ahorita, mañana. 809-687-3590. Señores, de verdad, lápiz, wow. Estoy muy contento, de verdad, con lo que está pasando con su álbum, con lo que está pasando con nuestra música, con lo que pasa con los jóvenes que queremos cambiar. Emprendedores. ¿Me entiendes? No hay tiempo para la persona que quiere incentivar y cultivar el chisme. Ni el odio, ni el odio, ni la división, ni el sentimiento. No, todo positivo, todo positivo. Nosotros seguimos haciendo música, nosotros estamos siempre positivos, representando. ¿Me entiendes? Porque, es como te digo, muchas personas en República Dominicana merecen tener ya exponentes que figuren en los grandes listados, en los chales, en los premios que reciban los premios. Ya tenemos, tenemos, tenemos la fuerza. No sale, pero que no nos sale, porque nosotros lo vamos a hacer, y que nosotros, lo altita, no. No. Es con la gente que se hace eso. Claro. Ahora, si usted es lo que está en chisme, usted no apoya, usted está pirateando, usted no compró un CD, usted es lo que siempre va a estar viendo de la grada. Usted nunca va a sentir una emoción más que vea a los otros recibiendo los premios. Usted está soñando con que uno esté ahí. Claro que sí. Es usted mismo que se tiene que encargar de poner a uno ahí para que usted goce también y se burle. Ahora se quiere vender que lo malo es lo bueno. Eso no está. Porque usted está haciendo algo que no apoya a la industria. Por eso usted, este servidor que está acá, hay mucha gente, no le da crédito a usted. Claro, entendemos que hay muchas personas que no tienen, no tienen 10 dólares para darlo, así de que por un CD. Como por un tema. Pero que usted da, usted da 500 por un punto de roma. La jucas son 300. Si usted da, usted carga pilas de jucas. Entonces usted puede apoyar. Si usted tiene visión, usted apoya. Porque oye, ¿qué sucede? El que no compra no tiene derecho a la palabra. No tanto por la compra como tal. No, no, no tiene que ser la de lápiz. Porque realmente tú sabes que todo el mundo quiere usar esa falacia de que cómpralo, de que marketing por uno los bolsillos siempre de uno está bacano. No, 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 no. Eso también es bienvenido y gracias. Pero nosotros lo que queremos es figurar. Claro. Está ahí. Que yo como dominicano, yo me siento contento cuando yo veo a un dominicano que está en el Salón de la Fama. Como Pedro Martínez y Juan Marichal. Y David que va para allá. David, Vladimir Guerrero. Yo me siento contento, pero imagínate que el Salón de la Fama está ahí, pero no hay nadie de aquí. Claro. Nosotros somos entonces la chus, ahí, como así. Claro. Tú sabes lo bien que uno se sintió cuando Pedro Martínez también, otro Salón de la Fama, porque está bien, teníamos Juan Marichal, pero estábamos como pelados, nada más con ese flow ahí. No, ya hace mucho que fue. Ahora, exacto. Ahora nosotros revivimos esa emoción, ¿tú me entiendes? Con Pedro. Exacto, con Pedro Martínez. Bacanería. Y el año que viene con Blady. Claro, bacanería total. Entonces, así mismo, así mismo el orgullo cuando uno ve que gana un premio Romeo Santos, Prince Royce, Juan Luis Guerra, pero tú sabes que la emoción es más psicópata, más psicópata cuando viene de donde viene uno, ¿me entiendes? Que uno viene de... No, que no está supuesto. No, que uno no viene, uno no viene de que acariciando, de que acaricia, acariciando a uno, no con almohada lo de uno, ¿me entiendes? Cogiendo el verdadero fogueo, la verdadera, sin perder la identidad, yo sigo siendo un tigre de los minigualitos, pero con flow, no sé si tú me entiendes, porque yo estudié, si yo no hubiese estudiado yo estuviera a medir, ¿me entiendes? Claro. O ponte ahí, que yo lo vaqueo, yo lo vigilo cuando usted salga. Tú sabes con cuál es el flow. Sí, ese carro está bien cuidado aquí. ¿No entiendes? A eso en Panamá le dicen, bien cuidado. Sí. Bien cuidado, es el flow. Un bien cuidado, un tigre que cuida caro. Claro que sí. Entonces, sí menospreciar a las personas que cuidan caro. No, claro para ellos. Pero la educación va de la mano, la falta de educación va de la mano con la pobreza. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre fomentar, porque yo lo que fomento en mis canciones es la manera de que tú liberes tu mente, de que tú entiendas que tú no tienes que quedarte la vida entera. ¿De qué es que usted habla en sus canciones? De superación. Yo hablo de superación. Yo protesto por una comunidad mejor. Y hablo ahora de amor, porque tuve que cambiar el discurso de amor, porque también no voy a estar siempre de que cacarrabia, de que siempre de que... ¿Tú ibas a un abuelo triste? ¿Me entiendes? Discutiendo, 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 discutiendo con el sistema, ¿me entiendes? Yo sé que hay muchos jóvenes que gracias a uno están despiertos. Hoy los jóvenes son tomados en cuenta gracias a lo que uno implementó en el año 2001-2002. Es mentira. Si uno no había implementado en el 2001-2002 todavía la sociedad fuera como era antes del 2001-2002. Que usted ve, el joven no tenía participación ni voto ni voto. ¿Me entiendes? Para usted sentirse realizado, usted tenía que tener por lo menos 60 años. Ahora no. Ahora cualquier persona de 25, 22 años... Yo tengo amigos con 30 que ya... ¿Me entiendes? Que están realizados. Porque uno cambió la percepción. Ya uno no pertenece al círculo de los inadaptados. Tú sabes que desde que tú estás pequeño, tú con 5 años te mandan a la escuela. Sí. Para que tú dure el ciclo de 12. Sí. 8 de la primaria y 4 de la secundaria. Sí. Con 17 años ya al cumplir los 18 tú vas para la universidad. Hace 5 años. En septiembre o enero. Para los 23 ya usted está en edad productiva. Para trabajar hasta 40 años. Para con 65 años usted opte por una pensión. Si usted no está dentro de ese círculo de personas, usted es un inadaptado. Ahora, hay inadaptados productivos. Que son los 95 por el internet, por la música. Ya tienen asegurada su vida. Exacto. Pero hay inadaptados productivos y hay inadaptados también. Tú tienes que saber la responsabilidad social que tú tienes cuando tú tomas el micrófono. Claro. Es lo que yo he hecho. Sí. Por eso yo me he mantenido. Porque si yo este micrófono lo tomara pensando en lo que yo me voy a buscar este año. Créeme que yo te hago tres. Exacto. Tú sabes lo que yo hubiese cantado. No, porque ¿quién está más despierto que yo? ¿Quién es más? Yo vengo de los minas. Yo veo muerte diario. Droga. Yo veo un sinnúmero de cosas. Que yo llevo un mensaje ahora en mis canciones. Más de amor. Porque entiendo que debo predicar con el ejemplo. Para que la cosa cambie. Independientemente. De que usted tenía canciones también en que en algún momento. Si no, independientemente. Lo que quiero decir es independientemente. De que la música no tiene que ver nada con los males sociales. Porque créeme que lo principal es que hacen atentado. Y bueno, no están oyéndonos a nosotros. El título van. No. Tú ni sabes el tipo de música que oyen esa persona. Claro, claro. Lápiz, ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. De verdad que agradezco nuevamente la oportunidad que le da a nuestro público. De la emisora más importante de música en la isla. Antes de irnos. Sí, claro. Vamos a presentar la canción Un Sueño Contigo. Sí. Que es la única. ¿Y con cuál despedimos? Con Un Sueño Contigo. Cerramos ahí, cerramos ahí. Exacto. Producida por DJ Sammy. DJ Sammy. Un erudito. ¿Un mensaje final de Lápiz? ¿Consciente? Bueno, el mensaje final para toda la gente es que no permitan que nadie se robe su sueño. Claro. Y recuerden que cuando el sabio señala la luna, los tontos observan el dedo. No formen parte del montón de personas que siguen corrientes ni modismos sea original, natural y en algunas ocasiones sea neutral. No sea parcial y sea muy objetivo en cada una de tus decisiones. Siempre firme, siempre enfocado, no perdamos el enfoque, no quiero que nadie pierda el enfoque. Y esto es un mensaje a todos los artistas urbanos también. Estamos abriendo puertas para que todos ustedes también entren. ¿Me entienden? Hay que alegrarse de... Claro, tienen que ponerse contentos porque ustedes saben que ustedes han tenido el roce con uno. Y si uno está llegando, ustedes también pueden llegar. Cuando yo busco en YouTube un lápiz, me sale otro en sugerencia. Claro, porque hay... Que va a pasar en Centroamérica. Y que ha habido roce. Si nosotros estamos llegando abriendo puertas para ustedes, porque cuando miran para allá dicen, tienen que haber más que no estén amarrados, no estén empuñados. Tiene que haber uno igual. ¿Me entienden? Tiene que haber uno en QAP que todavía no ha entrado con nadie. ¿Me entienden? Entonces nosotros lo que estamos abriendo puertas y nosotros lo que queremos es que el movimiento de la República Dominicana crezca. Crecimiento. Crecimiento. Unión. Crecimiento. Unión. Crecimiento. Crecimiento. Unión. Unión. Crecimiento. Y crecimiento. Unión. Crecimiento. Unión. Crecimiento. Unión. Crecimiento. Mortal 104.9. Oye, eso suena bacano. Crecimiento. Crecimiento. El aplauso, señores, señores. Latidos 2016. Sueño contigo. Mortal 104.9. A continuación, DJ Joel. La para de las paras. ¡Gía! DJ Joel. No bulto. Gracias, Joel. Mortal 104.9. Gracias a telemicro.com.do. Gracias a la aplicación de Telemicro. La aplicación de Brea. Y mortal 1049.com. Gracias, Brea. Cuenta de Twitter. De Lápiz Consciente. Lápiz Consciente en Twitter. Lápiz Consciente en Facebook. Lápiz Consciente en Instagram. Gran cuenta verificada. Si no tiene la verificación, no es Lápiz Consciente. ¡Mortal! ¡Ja, ja, ja! Hello, buenas tardes. Yo tuve un sueño contigo. Que estábamos viviendo juntos.